Luis, yo creo que o nos falta algún cambio de partida, esto es mucha diferencia, muchas partidas, muchas, que a lo mejor me gustaría darle otra repasadita más, pero ante esta circunstancia, a lo mejor después ya lo... yo pediría, ya sé, bueno, tenemos hasta fin de mes, pero diferencias importantes, hay unas cosas que no las agarro bien, otras que las puedo tener bien, yo las quisiera repasar bien, y después si susciten esas diferencias, en todo caso me parece que podríamos hablar con la Nora, como por ahí pueden hacernos falta papel, si no hay inconveniente, si os parece bien a ustedes, hacerla ya, en caso de que sea así, para que por las dos que haga falta algún papel, ahí se lo pedimos y yo lo tiremán. ¿Y por qué no establecemos bien, nos sacamos todos los meses? Yo también tenía una serie de dudas, y lo mejor porque estuve yo charlando con ellos, me estuvo dando alguna explicación. Claro, puede... Por eso es un seguro... Muy sencillamente, pero porque tiene todas las antecedentes en la mano. Claro, a lo mejor es más conveniente que en vez de hacerla acá directamente... Yo tengo, pero empecé... Lo que pasa es que a lo mejor por ahí, cuando la empiezo a revisar, la otra vez también, ¿se acuerdan que nos faltaba...? Habían mandado menos los cambios de partida, había venido uno que no estaba. Acá ya lo estoy revisando, todos los meses hay un cambio de partida, menos el mes de febrero. De enero salta a marzo, ¿vieron? No sé si habrá algún decreto en febrero que pueda hacer, que nos pueda cambiar. Pero ahí hay diferencias en muchas, bueno. Sí, yo no había propósito de que veniera, pero no se me había ocurrido ni para allá, pero si les parece... No, lo mismo, que venga. ¿Eh? O que venga. O que venga, o que venga, o que se yo, directamente... No, porque allá tiene todo el papel. Para todas las que nos acuestan las dudas... ¿Qué diría que era cómodo? Y... Vamos a ver el lunes.